Mejor me voy a poner con el Mario Pues miren amigos, aquí está El Chino Cochino La hermana Con su hijo Y que no más al Mario Al primero le sacan Esta es la Yoya La Yoya Burrito Tú que te acuerdas de ella Ay, saludalo Cállate Cabrones Pues aquí estamos viniendo de visita Desde 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 Desde, ¿dónde? De la mesa, uno de la mesa y otro Phoenix, Phoenix, Arizona Y otro de Ay, güey, de chingado Ay, güey, de chingado Saluda a toda La familia en México Este es el primero Mario Reyes Mario Reyes Ahí, a malvato Oírenlo Está bien alocado Siempre Ay, está platicando Ay, saludalo Díganle Hola, ¿cómo están? Estoy en la televisión Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pues esta es Mariete Y el Chinone Y donde está la que quiere salir Que no le toman fotos ni nada Ahí viene La Yoya 20 30 30 años que no No la veía No, más Más de 30 años 50 Cabrón, si tengo 27 Ay Joder, la chinga Ella me quiere Ir al otro El otro está bien Crazy Está bien crazy Ah, está saliendo en película Está saliendo en película Bato Ah, con la chingada Pues aquí estamos amigos Ya nos vamos a la Hoy iba a decir una mala palabra Pero aquí me detuvo la virgencita Bueno, pues amigos Aquí estamos Ya cerramos el changarro Hasta mañana Abrimos nuevamente Todo a dolarito Todo a dolarito